¿Sabías que el cubrebocas que traes puesto podría quitarle la vida a un animal? Los cubrebocas que usamos para protegernos del COVID están terminando en el mar. Esto pone en riesgo la vida de los animales marinos que los confunden con comida. En el mundo se usan 129 mil millones de cubrebocas por mes, pero un solo cubrebocas puede tardar hasta 450 años en descomponerse. ¿Cuántos miles de años tardarán en desintegrarse los millones de cubrebocas que usamos? Los miles de millones de cubrebocas y guantes de plástico desechables traen un enorme costo. Ya estamos viendo cómo empiezan a contaminar nuestras ciudades y ecosistemas. Si quieres protegerte a ti y al medio ambiente, aquí te decimos cómo desechar tus cubrebocas correctamente. En la Ciudad de México, el miedo hizo que muchas personas compraran cubrebocas al por mayor. Y estos desechos se sumaron a las 13 mil toneladas de residuos generados a diario en la ciudad. Como lo advirtió la ONU, esto es un nuevo riesgo para todos, ya que si no se manejan de forma adecuada, los residuos infectados pueden terminar en las calles. Pero, ¿cómo puedo tirar mis cubrebocas correctamente? Lávate muy bien las manos antes de quitártelo. Si puedes, destruyelo con unas tijeras para que nadie lo vuelva a usar. Depósitalo en una bolsa de residuos sanitarios y antes de entregarla, rocíala con una solución clorada. Cuidado, no la revuelvas con otros desechos generados en casa. No seas... ¿Y los cubrebocas reutilizables? Los cubrebocas de tela ayudan a disminuir los residuos, pero la UNAM ha señalado que también los N95 y los KN95 pueden reutilizarse. Solo ten cuidado de no usarlos por más de 4 horas. Cada vez estás más cerca de ser vacunado. Por ahora, ten paciencia y cuídate mientras cuidas al medio ambiente.